hola amigos muy buenas tardes yo soy camps bienvenidos a la parte número 6 de esta serie de vídeos aquí en el mercado de autos a les comento que todos los días hacemos transmisiones en vivo en los diferentes puntos de venta para que puedas conocer los inventarios ahora sí que un poquito más a detalle estoy haciendo esta serie de vídeos en las transmisiones en vivo te voy pasando las unidades con su precio un poquito rápido pero bueno recuerden que todo esto lo van a encontrar en la página web de hamsmotors.com y no olviden suscribirse en facebook y en youtube en instagram y en tiktok como hamsmotors o hams de un bajo oficial así que comenzamos y bueno el día de hoy estamos aquí en la zona efe y vamos a comenzar con este Mazda 3 en versión sedán que te lo llevas en 264 mil 800 trae sus faros antiniebla un poco de acabados en cromo trae su quema coco y es el modelo 2017 no trae kilometraje pero bueno es una versión en sedán piticruz modelo 2010 te lo llevas en 93 mil 800 pesos este auto ahora sí que fue un poquito icónico cuando salió a mucha gente le gustó y creo que tenemos una versión que viene con motor turbo quema cocos faros antiniebla y rines de aluminio volkswagen ventos por supuesto la suzuki artiga camioneta de 7 pasajeros en 289 mil pesos modelo 2019 y viene con motor de 4 cilindros también es muy muy buena opción con faros antiniebla acabados en cromo y los rines de aluminio de este lado tienes un renault sandero que es una versión deportiva en la versión rs te lo llevas en 189 mil 700 pesos en el modelo 2017 la pintura se ve bastante cuidada tenemos esas ceremonias en negro lo que son los costados y los rines en color negro para darle ese contraste más deportivo si te interesa nos mandas el whatsapp es parte 128 mil después vamos a pasar estos autos déjenme les paso las unidades que tenemos el día de hoy de este lado y recuerda también planes de financiamiento te podemos tomar tu auto cuenta si te urge vender algún auto me mandas el whatsapp o el inbox con muchísimo gusto te apoyamos el volkswagen vento 2014 130 mil pesos de los más bajos que tenemos ahorita de volkswagen ventos el modelo 2014 normalmente nos llegan 2015 hacia arriba la nissan np 300 esta quita 2013 te la está llevando en 230 mil está con redilas y te la quería mostrar porque hay mucha gente que me pregunta por ese tipo de camionetas 230 mil unos aproximadamente 46 mil pesos de enganche sus redilas en madera los rines de acero interés en tele por supuesto la transmisión automática digo automática manual y viene también en cuatro cilindros es muy buena opción vamos a ponernos un poquito porque ya no están cerrando la tracks 2014 209 mil 72 mil kilómetros esta mitsubishi no trae precio vas a encontrar los x3 con las barras que marcó con la parte de arriba sus faros en tiniebla y rines de aluminio de 319 mil pesos se ve también bastante bien cuidada y recuerdan lo vas a encontrar en hampsomotors.com el chevy ya está vendido acá tenemos el chevro de naveo vas a encontrar los chevro de sonic en hatchback este color azulito 2017 de 178 mil con 64 mil kilómetros en transmisión manual es muy buena opción si buscas autos en cashback cuatro cilindros y también esté bien con sus luces en delanteras en led rines de aluminio nissan centras van 2017 de 199 mil el spark no trae precio la tica la estaquita tampoco trae precio y está clásico no trae precio pero eso se vende entre 100 y 150 mil pesos los volkswagen jetas en clásico el nissan centra con faros en tiniebla el acabado en azul orión 2017 una versión intermedia advance este se lo llevas en 210 mil con 20 por ciento de enganche tenemos en unos 42 mil pesos aproximadamente de enganche y el onyx 2021 en 254 mil 500 transmisión manual o el honda city la versión básica el lx de 179 mil pesos y por supuesto mitsubishi lancer que no puede faltar nunca en un mercado de autos este lo llevas en 2009 y está en 98 mil 900 pesos 98 mil 900 para mitsubishi lancer que este auto fue muy cotizado cuando salió cuando recién llegó aquí a pico ahí lo tienes si te interesa pues nos dejas la palabra mitsubishi lancer con tu whatsapp de contacto y te manda también todos los detalles y el honda crb 2014 que te la está llevando esta hija en la posición del precio en la versión x en unos 200 mil pesos aproximadamente para el honda crb volkswagen polo 192 mil 500 pesos tiene con motor de 2018 perdón el motor 1.6 litros o este color azul el cielo del spark lt 2016 de 136 mil 500 pesos también creo que es muy buena opción si buscas autos pequeños y ahorradores de combustible te comento si hay muchísimas opciones esta es la parte número 5 tenemos también for fiestas 2013 129 mil el dos vision 2017 de 143 mil 800 pesos estos autos son bastante ahorradores de combustible y los utilizan mucho para plataforma digital los que buscaban por eco sport 2018 52 mil kilómetros automático de 100 de 292 mil pesos 292 mil para for eco sport modelo 2018 y el nissan versa 132 mil 500 también es muy buena opción modelo advance una versión intermedia 2013 buenas tardes y te lo llevas con rines de aluminio faros en tiniebla también disponible este no se vende el volkswagen en 1997 del golf lo llevas en 82 mil 500 pesos 82 mil 500 pesos ya me están cerrando de mate hay que apurar pero bueno el mini cooper 338 mil 500 vamos a tener que dejar el vídeo aquí el día de hoy pero bueno les recordamos suscríbanse a las transmisiones en vivo porque es cuando me da más un poquito más de tiempo de mostrarles más a detalle cada una de las unidades bueno no más a detalles no más a unidades durante la transmisión en vivo pero bueno si buscas algún auto en específico nos mandas el inbox a la página de facebook de hams motors con muchísimo gusto te apoyamos y el toyota corolla 2017 te lo estás llevando en 235 mil pesos 235 mil acá tienes el volkswagen beetle la versión sport 2013 con franjas en negro pero ya hacen 193 mil 500 pesos 193 mil 500 para volkswagen beetle en la versión sport y el vento 2016 de 176 mil 500 y para el spark 2012 te lo estás llevando en 93 mil pesos con 20 mil pesos de enganche te puedes llevar un spark o de este lado el 2014 con estas calcamonías en rojo y en gris de 129 mil 900 o los chevres cabalier que ya sale el cabalier turbo voy a hacer un vídeo del cabalier turbo este cabalier tendrías en 2019 de 215 mil 800 pesos 215 mil 800 pero bueno patrio 2010 únicamente contado color gris las efe la silverado ya se vendieron la patria 139 mil 900 y para el track 2014 de 189 mil 500 pesos o la journey 2016 de 232 mil con 68 mil kilómetros para el journey ya tenemos efe 150 tenemos las silverados la journey los spar los mazdas los for focus hay muchísimos autos que tenemos disponibles el día de hoy aquí en mexcar muy buenas tardes cómo estamos qué bueno vámonos ya que no están cerrando ahora sí que pasaste que voy a tener que dejar el vídeo porque ya se nos están cerrando el día de hoy espero que les haya gustado este pequeño vídeo ahora sí déjenme voltear nada más lo que es el micrófono y los esperamos aquí en mezclar center les recuerdo aquí se entra en el pantal estado de méxico la ubicación te la baja en la descripción del vídeo o me mandas el whatsapp y te mandamos la información esta es otra parte de lo que está disponible me tengo que ir un poquito rápido porque ya es hora de cerrar y si no viste la transmisión en vivo pues te invito nuevamente a que te suscribas en facebook y en youtube porque todos los días hay transmisiones en vivo en los diferentes puntos de venta si te urge vender algún auto te puedo apoyar para venderlo y también si tienes algún auto a la venta me comentas qué auto tienes a la venta y con muchísimo gusto te apoyamos pero bueno no olvides suscribirse en facebook en youtube en instagram y en tiktok porque todos los días subimos contenido muchísimas gracias por tu tiempo que pasen buena tarde y yo espero el día de mañana bueno pasado mañana me dé un poquito más de tiempo para mostrarles un poquito más de las unidades que están disponibles los invitamos a conocer los diferentes puntos de venta y si estás mal en buro de crédito te podemos apoyar también es un problema estos autos hay que estar bien en buro de crédito pero tengo otros autos que te puede dar si estás mal en buro de crédito y si compruebas ingresos es con enganche el 20% si no compruebas ingresos con un enganche del 25% hasta 48 mensuales y recuerden la comisión por apertura ronda entre el 2 y el 3% para que la tomes en consideración pero bueno muchísimas gracias nuevamente yo soy hans que pase muy buena tarde y nos vemos en el siguiente vídeo en la parte número 6 son la parte número 7 y yo esperemos esta semana muchísimas gracias hasta luego